Tremaine, ¿qué pasó? Voy a ir a una fiesta en mayo. ¿Puedo usar un de tus camisas? ¡Claro! Pero soy más gordo que tú. Estoy viendo mío en portos. ¿Qué colores quieres? Necesito algo con muchos galas. ¿Colores? Colores. Para celebrar el 5 de mayo. Oh sí, yo tengo algo perfecto para tu fiesta. ¡Qué bien! ¿Con quién vas a ir? Voy a ir con mis amigos. ¿Puedo ir? Si quieres usar mi sombrero es mexicano. No, no me gusta usar sombrero. ¿Qué piensas hacer? Beber muchos tequilas, el camino, el camino, el camino, el camino y el... Escuchando música. Eso es excelente. Tengo que ir yo. Tengo dos amigos que irán con nosotros. ¿A qué hora vas? No estoy salvo del amo con el templo y donde aprendemos... Podemos cumplir. Podemos cumplir. Bien. Un momento... Uno momento. Uno momento. Uno momento como... Vejos. 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 Vejos San... Son tus amigos. Son. Son tus amigos. Son tus. Son tus. Like son. Son tus amigos. Son tus amigos. Mejos de 21 años. Me gusta. Tengo buena idea porque todos vamos de comprar al centro comercial comercial. Sí. Si podemos ir al centro comercial de Acadien, la Vierta de la Esqueña. Bien. Va a ser solo tres de nosotros. Mi otro amigo está volando desde Texas el día antes. Voy a tener, comprar, comprar algo. Usamos el mismo, mismo, de año. Veamos. Vamos. Y vamos a tener, tener, un, viena, templar, tiempo. 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 Sí, vamos a... Me gusta el 5 de mayo. No puedo esperar. No puedo esperar.